ahora sí vamos a iniciar nuestro top 10 de las películas que esperamos más del 2020 si te parece igual que la otra vez yo digo 5 y tú dice 5 y así cerramos con el final bueno las películas primero voy a decir mis menciones honoríficas está wonder woman 1984 the eternals verse of prey y j and silent bob reboot y 1917 bueno las primeras son debido a que bueno son son películas de superhéroes que si es como cada año las voy a ver de cajón pero no no es tanto la emoción que tengo para verlas la de j and silent bob reboot esa película salió el año pasado pero no sé si vaya a llegar aquí este año es por eso que también la puse como mención honorífica y la de 1917 la puse también en mención honorífica porque la teníamos como las películas que más esperábamos de fin de año y bueno en méxico no fue estrenada entonces lamentablemente la voy a tener que ver este año pero pero no como parte de de las películas del 2020 entonces bueno mi primera película es lo que ya habíamos hablado hace hace un momento a quiet place 2 esta película dirigida por john krasinski que también había actuado en la primera parte y bueno también quien actúa es su su esposa creo que hicieron una muy buena historia de de amor mezclada con terror de lo importante que es protegerse como familia y creo que lo hicieron muy bien ya habíamos hablado al respecto de esto y creo que tiene potencial para que la segunda parte también sea muy buena la número 9 es the gentleman esta película dirigida por guy richie lo que me emociona es que va a volver a al al género que lo vio nacer que es las películas de de mafia hizo la película lock stock and to smoking barrels y también hizo la película de snatch hizo rock and roll a hizo varias películas de de gran calidad de lo que es el cine de de gangsters y esta vez lo vuelve a hacer esta es una de las películas que se van a estrenar más pronto este año y tiene tiene actores de gran calidad como lo que es este all right all right all right matthew mcconaughey el protagonista es matthew mcconaughey y bueno se ve bastante interesante la película también en el número 8 tengo no time to die esta película es dirigida por cari fukunaga y bueno es el regreso número 25 me parece de de james bond lo que me emociona de de esta película no es tanto a buena parte de que soy muy fan de de las películas de james bond es el hecho de que el director cari fukunaga lo esté dirigiendo ya que él dirigió la primera temporada de una serie llamada true detective y lo hizo bastante bien mezcló lo que era el drama y la acción de de una manera bastante adecuada y creo que puede puede hacer una muy buena versión de de james bond en el número 7 puse next gold wins de taika waititi esta película está basada en un documental del mismo nombre en el que narra la la historia del peor equipo de fútbol de la fifa creo que va muy con con el humor de taika waititi y creo que lo va a hacer muy bien tal como lo lo ha hecho en los en los últimos años y bueno mi mi sexta película es de kings man esta película de matthew bond es la precuela de las películas de de kings man la primer película creo que me parece que es una de las mejores películas de cómics que se han adaptado la segunda no tanto pero creo que matthew bond tiene como el la disciplina de saber qué fue lo que hizo mal y resarcirse de los errores que hizo en la en la película anterior y hacer una película de gran calidad de esta vez entonces cuáles son tus tus primeras diez cinco perdón bueno yo olvidé hacer las menciones honoríficas pero algunas de las menciones honoríficas por ejemplo de tu lista pues sería la de james bond no time to die y next gold wins también definitivamente esa pues la olvidé completamente de kings man también sería una mención honorífica y bueno en el número diez está la película de duna esta pues es un remake de una película de los 70 80 80 principios de los 80 una película de ciencia ficción y creo que en lo que respecta a remakes las películas de ciencia ficción son una excelente oportunidad ya que muchas veces o no tenían el suficiente presupuesto pero tenían un buen guión o no tenían buenos actores pero tenían un buen guión tenían buenas este buena buenas ideas entonces creo que duna es una es una excelente película es dirigida por siempre lo pronuncio mal como se enibir en ese mero y bueno también puse en el número 10 a bios esta película dirigida también de ciencia ficción va a ser dirigida por miguel sapochnik este director de las mejores de capítulos de guerra de game of thrones va a dirigir esta película iba a ser protagonizada por tom hanks entonces se me antoja bastante aunque no tengo la menor idea bien de que se va a tratar creo que al ver esta dupla es algo que me llama bastante la atención la número 9 está black widow bueno ya saben de qué se trata esta película la número 8 new mutants después de tanto tiempo pues vamos a ver por fin esta película la número 7 es una película de pixar se llama soul y la número 6 también de pixar onward estas películas pues yo soy fan de las películas de pixar hay algunas que no me han gustado tanto como otras pero la mayoría de las películas me encantan entonces el hecho de que como en años anteriores salgan dos películas nuevas de pixar pues me llama bastante la atención y pues estoy listo para para verlas entonces bueno en número 5 yo tengo la película que tú tenías el número 10 que es la película de dune de tennie villanova este director no tiene ninguna película mala por lo que eso me tiene muy emocionado y bueno esta película la película que mencionabas de los 80 fue dirigida por david lynch pero más como de compromiso que de ver su propia visión ya que ese no es un género que él utilizaría y bueno originalmente quien iba a dirigir esta película era alejandro jodorowsky este director argentino que iba a tener como una versatilidad iba a tener música de pink floyd iba a tener a orson wells iba a tener toda la casa por la ventana y al final le dijeron que no que su guión no era muy vendible entonces se canceló pero hay un documental que se llama jodorowsky's dune que les recomiendo bastante y bueno me estoy aislando un poco del tema pero es la película que más pero de en quinto lugar en cuarto lugar a las last night in soho esta película de edgar wright que también espero bastante ya que edgar wright es uno de mis directores favoritos ha hecho películas como la trilogía corneto que es son of the dead este hot fuzz y de the world sand y bueno últimamente hizo la película de baby driver que también es una gran película y bueno número 3 tengo la película de manc esta película es un biopic que es protagonizado por gary oldman que es la película de el escritor de de la película de el ciudadano kane esta película lo que me emociona no tanto es que sea la historia de este personaje sino que es el regreso de david fincher a la dirección de cine ya que no había hecho ninguna película desde con girl y para david fincher también es uno de mis directores favoritos en segundo lugar tengo a the friend dispatch que es una película de wes anderson también uno de mis directores favoritos que la última joya que hizo fue la película de i love dogs o isla de perros esta vez hizo otra película de live action con con grandes actores y bueno a lo que tengo entendido va a tratar de de una una revista francesa y va a girar en torno a eso y bueno en primer lugar tengo a tenet es la película de christopher nolan que es la que más he estado esperando ya que también tenía desde dunkirk que no hacía ninguna película y está volviendo como al género de ciencia ficción y sabemos lo que puede hacer en en este lo que es en este género ya que si podemos ver películas como interstellar o inception él tiene una gran calidad imaginativa que nos puede transportar a su mundo y bueno de siempre ha hecho también muchas joyas y no por nada es es mi director favorito christopher nolan bueno en mi caso el número 5 es eternals esta película también de marvel una película con personajes no tan clásicos o conocidos eso es lo que más me llama la atención ya que en este tipo de películas muchas veces marvel se esfuerza más con con los guiones entonces esto me llama la atención en número 4 wonder woman 1984 la 1 es una película muy buena entonces vamos a ver qué tal está la número 2 la número 3 creo que tú la pusiste más arriba a quiet place 2 o fue mención honorífica bueno esto pues ya comentaste y ya comentamos de qué se trata la 1 estuvo muy buena a ver si la 2 tiene mantiene el mismo nivel y es por eso que me llama la atención y lo puse tan tan abajo la número 2 como comentaba salió el año pasado en eeuu aquí va a salir este año 1917 esta película dirigida por sam mendes de guerra a mí me encantan las películas de de guerra y bueno una combinación de una buena película de guerra con un buen director definitivamente es una película que quiero ver y también número 1 como como tú tenet esta película dirigida por christopher nolan christopher nolan pues es también uno de mis directores favoritos de los directores vivos y bueno su trayectoria es excelente si no han visto todas sus películas les recomiendo cada una de esas películas y este fue mi top 10 bueno ya lo saben escríbanos en los comentarios las películas que más están esperando y bueno así podemos interactuar al respecto y